¿Cómo no iba a aceptar a venirme a trabajar con mi amigo Rogelio Ortega cuando él declaró la columna vertebral de mi política será el diálogo? A mi generación la masacraron por pedir diálogo y ahora tenemos un extraordinario gobernador que ofrece el diálogo y no la represiona a nadie y no lo comprenden algunos algunos no lo comprenden hacen cosas que no se deben hacer a un gobernador acusar a Rogelio Ortega de ser represor es verdaderamente un disparate él sí ha sufrido la represión él fue secuestrado, fue perseguido político y ahora es gobernador no se vale faltarle al respeto a una gente seria a una gente preparada y que da todo su tiempo a estar atendiendo a todas las poblaciones del estado de Guerrero no se vale violencia genera mayor violencia lo que queremos es tener paz para trabajar a gusto tener paz para educar a nuestros niños y a nuestras niñas tener paz para preparar a nuestros jóvenes a nuestras jovencitas tener paz para educar eso es lo que necesitamos luchar contra la impunidad luchar contra la corrupción es lo que todos unidos debemos hacer apoyando a un gobernador que dice les ofrezco el diálogo para resolver los problemas no la violencia gracias 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 gracias